Oh, 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 oh Quiero ver los besos en mi hora Como si fueran gotas de los líos Y ahí en el aire dibujo un partido con el tipo Y ahí en una corda luce de guitarra Hacia locuras en tus sentimientos Quiero sentir el abrazo de la noche Que sepas lo que siento, ven Que estoy enamorada y tu amor no es el grande Que estoy enamorada y que bien, que bien me has amado a ti Dentro de ti quedarme canciberio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones Junto con tu vida Que si no bravo me quedes moriría Que el recuerdo se me ha ido Y que despiertes el sueño profundo Solo para verte Que estoy enamorada y tu amor me hace grande Que estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callar Montaré tus labios de agua apasionada Para que tengamos sueños de la nada Que estoy enamorada y tu amor no es el grande Que estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte Ay, 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 ay Ay, amag de si Es mi única alegría Mi amor por ti Es claro como el agua Y no sé vivir Cuando tú me faltas Mi amor por ti Es más bello que lo bello Y más verdad que la verdad Más inmenso que lo inmenso Y mucho más Te amas Mi amor por ti Es tan firme y es tan fiel Nada lo puede derrumbar Este amor es para siempre Es un amor sin final Mi amor por ti Me llena de esperanza Pues junto a ti La vida no es mala Por ti No solo son palabras No sé Yo aquí Tan dentro de mi alma Mi amor por ti Es tanto que no encuentro Como decir Todo lo que siento Mi amor por ti Es más bello que lo bello Y más verdad que la verdad Más inmenso que lo inmenso Y mucho más Que más Que amor por ti Es tan firme y es tan fiel Nada lo puede derrumbar Nada lo puede derrumbar Este amor es para siempre Es un amor Sin final Mi amor por ti Yo más bello que lo bello Y más verdad que la verdad Es inmenso Y más verdad que la verdad